Mi embarazo fue normal todos los nueve meses, hasta esa semana que la iba a tener, la semana 40, me acuerdo que fui al doctor y me dijo que todo estaba normal, que todo estaba bien. Y me acuerdo cuando fuimos al hospital, o sea, y nosotros pensamos que a lo mejor ya va a ser unos poros, o sea, dolores o algo así, pues algo normal, un chequeo. Y en eso entra el doctor y nos trae la noticia, ya le habían hecho los estudios y todo. Y me dijeron que tenía las plaquetas muy bajas. Y algo de mi hígado, las enzimas, o sea, todo eso como que yo no entendía lo que estaba pasando. Y ya nomás empecé a sentir las contracciones muy fuertes y les dije que quería el epidural. Y ya me dijeron, no, pues que primero me tenían que revisar la sangre, a ver cómo estaban las plaquetas. Después de cierto tiempo regresa el doctor y nos dice, ¿saben qué? O sea, sí están muy abajo y con el riesgo de convulsionar, de desangrado. Entonces, desde ese momento en adelante, pues Vanessa seguía sangrando. Entonces lo que hicieron las enfermeras, pues para checar cuánta sangre estaba perdiendo, pusieron como un tipo de toalla abajo de ella. Y cada vez que la cambiaba, eran unas, empezaban blancas las toallas y cuando las removían estaba empapada así de rojo, pues sí. Ah, les puse en los grupos, ¿saben qué? De amigos cercanos de la iglesia y con mi familia. Y ponían, ¿saben qué? O sea, tengo miedo, pues. O sea, tengo miedo de que a lo mejor pierda a mi esposa, de que a lo mejor pierda a mi hija. Tengo miedo y no sé qué hacer. Y en ese momento me respondían con palabras de aliento que todo iba a estar bien. Le seguían sacando esas toallas. Cada hora iba incrementando la sangre que iba perdiendo. Cada hora iba incrementando el dolor que ella estaba sintiendo. Ella gritando, literalmente gritaba del dolor que estaba sintiendo. Hasta que Vanessa de repente, de un minuto al otro, dice, ¿saben qué? Tengo que empujar ya. Tengo que empujar ya. Me acuerdo que ya, o sea, era la contracción esa que decía que ya, o sea, que ya tengo que empujarla a sacar la bebé. Y llegó el doctor y todo. Y pues sí, nació la bebé. Recuerdo que cuando nació yo decía, guau, y la vi. Y literalmente casi que todo el dolor se me fue y nomás la veía. O sea, en todo ese proceso yo realmente no sabía lo grave que era la situación. Y habían perdido como dos litros de sangre. Lo que había, o sea, ya después de contar todo lo que habían checado, le hicieron dos transfusiones de sangre. Y después de todo esto yo puedo ver dos milagros. El primer milagro que es que toda la iglesia, sentíamos la oración de toda la iglesia. Y para mí esa comunidad es un milagro para mí, pues. Y el segundo milagro, el milagro que experimentamos fue el milagro de sanidad. Donde a lo mejor habíamos, donde yo había perdido la esperanza. Donde yo había tenido temor, Dios sobró. Y de la nada, pues, estuvo bien, todo estuvo tranquilo. El parto estuvo normal ya después cuando estaba naciendo la bebé. El milagro de que le dio las fuerzas a mi esposa para poder. Porque yo sé que en nuestra humanidad, a lo mejor, ella no hubiera podido, no sé de dónde sacó las fuerzas. Yo sé que fue Dios. Yo sé que fue Dios.